¿Qué son los múltiples de exámenes que tenemos que realizarnos antes de someternos a una cirugía? Cualquier tipo de cirugía están los exámenes que son de sangre y exámenes que son una placa de tórax, un electrocardiograma y en casos especiales, más en nuestros pacientes bariátricos, una espirometría. ¿Para qué sirven? ¿Qué final tienen estos estudios? Estos nos sirven a nosotros para encontrar anemia, que es una de las contraindicaciones para realizar una cirugía. Asimismo, nos ha tocado trastornos de la coagulación, que son que un paciente, cuando le hacen una herida, sangre de más. También dentro de estos exámenes se encuentran el detectar glucosas elevadas, ácidos úricos elevados, creatinina, que es la función del riñón que esté alterada, triglicéridos, colesterol y también alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Todo esto conlleva para que el paciente entre en las mejores condiciones a una cirugía. Finalmente, el por qué realizamos estos exámenes es para evitar que un paciente entre con más riesgos de una cirugía o evitar que un paciente entre en malas condiciones a un proceso quirúrgico. Gracias. 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 Gracias.